La hice en la Plaza Toro en homenaje a uno de los grandes artistas que aunque hoy no está aquí en la tierra, pero sigue en nuestros corazones. ¡Pau ustedes! ¡Pau! ¡Pau para Pau! ¿Dónde está mi champetón? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Yo sin ella, de pena me muero Oye, mírate, Paula, ¿cómo? Es la última Coca-Cola Oye, quito, dígame el estiramiento Que te puede llevar el viento Ella salía por la noche Y regresaba en la mañana Cuando esa ya le contestaba Y le salía con reproche Oye, mírame, Paula ¿Esta es la última Coca-Cola? Baby, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Oye, José, estamos en tu tierra Oye, José, estamos en tu tierra ¡Sabroso! Yo a ella la buscaba Canten conmigo Y ahora, mami, tú me estás buscando ¿Cómo? Con el alma Oye, mírame, Paula Te crees la última Coca-Cola Baby, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Que te puede llevar el viento Y él te puede llevar el viento ¿Quién te puede llevar el viento? ¿Quién te puede llevar el viento? Pampa a la playa La lleva al finadito Y la monta en el caballito Y dame, Paula Que te crees la última Coca-Cola Dime, déjame el estiramiento Que te puede llevar el viento Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Vamos a mezclarlo Ya no hay tiquete pa' tu regreso Con ella no quiero nada Ya no hay tiquete pa' su regreso Con ella no quiero nada Ya dejó de la sala Y un clavo saca otro clavo Y si me entiende Que me comprenda Aquí lo que hay Aquí lo que hay es música Que yo siempre he dicho Que yo no soy un cantante Yo soy un pico Aquí lo que hay es música Aquí lo que hay es música para mi gente de Sabana Larga ya no hay chiquete para su regreso con ella no quiero nada yo quiero que me levanten las manos y es mentira si yo no estoy diciendo que tengo más música que el sol soy el que viva Sabana Larga y dice